Pescadores de San Carlos, allá les voy hermanos La vida del pescador es una linda faena No se debe sentir pena por excelente labor Ser marino es un honor, buscar peces cada día Te convierten en un guía De buenos y malos tiempos, pero más son los momentos Que se llenan de alegría No es fácil ser pescador, hay que aprender las amarras Las cuchillas a molarlas y hasta ser remendador Nadar y tener valor al momento de salpar Para ese bravo mar Con vientos huracanados donde el guapo se ha amansado Y hasta lo han visto llorar Oigan que en la pesquería no es fácil hallar pescados No los tienen amarrados ni se los dan en la vía Solo la sabiduría que por sí tiene el patrón De escuchar el pelotón De Corvina a Centro Nío Lo sé porque el padre mío cogió muchas por monto Ramón López Ramón López, te debo todo mi viejo Ellos salen a pescar en su rutina que es diaria Hasta llegar a la playa y a sus hijos ayudar Hacer un profesional Ver a sus hijos graduados Y esta reflexión hermanos Si un doctor sabe operar Un patrón sabe escuchar Debajo del mar pescador ¡No te llevo nada, Yango!